Bueno chicos, vamos a hablar hoy un poquito de la diversidad de personas que habitan, conviven, de los consumidores de YouTube, que están detrás de los que crean contenido dentro de YouTube, o sea, de los YouTubers. Bueno, aunque un YouTuber en realidad también es un consumidor de YouTube y también estaría dentro de esta diversidad de personas, yo también estoy dentro de este tipo de personas que vamos a especificar. Porque hay miles de suscriptores, pero no todos son iguales y cada uno tiene sus características. Entonces he creado como una especie de grupitos en los que vamos a encasillar un poquito a los diferentes suscriptores que hay y que consumen contenido en YouTube. Los hay buenos, los hay menos buenos, los hay regulares y los hay malos, negativos o tóxicos. Los hay de todas las maneras. El crack, el fenómeno, el mejor de los mejores, el que todo lo haría bien o el que todo lo haría mejor, pero siempre desde la comodidad de su sofá, ¿no? Yo me imagino al tío tumbadito en el sofá con las palomitas juzgando, juzgando y juzgando el contenido que crea otro. Tiras 20 minutos hablando a la cámara, te trabas en el minuto 11 y 32 segundos y él te lo va a poner en los comentarios. Te va a poner, te has trabado en el minuto 11 y 32 segundos. Él sería como Troy McClure, el de los Simpsons. Soy Troy McClure. Sí, sería un locutor de la hostia. Él hablaría durante 40 minutos sin interrupciones, sin equivocarse, sin trabarse, sin necesidad de tragar saliva, sin ningún tipo de contratiempo, obviamente. Este tipo de personas son similares a aquellos que ven el fútbol y están en el bar con la copita, con la cervecita, con el cigarrito y empiezan a juzgar a los futbolistas profesionales de élite, profesionales de élite que viven para y por el fútbol y empiezan a juzgar los fallos. Hacer alusión de que ellos, si estuviesen en el campo, lo harían muchísimo mejor o no fallarían esas ocasiones que se fallan. Se deben creer que los futbolistas, aunque sean de élite, no deben ser humanos. Se deben creer que a lo mejor la presión que tú sientes jugando una pachanga en el barrio no es la misma que en Primera División o en la Champions League. Vale, pero no lo deben pensar. Eso no lo deben pensar. Entonces ven a un futbolista a fallar y dicen ¡Madre mía! Yo lo haría mejor. Yo la hubiese metido. Claro. Y por eso estás en el bar. Claro. No quieres ganar. No quieres ganar millones y millones por hacer un deporte que quizás te gusta, ¿verdad? En YouTube pasa algo similar, ¿vale? Que siempre te van a estar juzgando tu contenido y van a hacer alusión a que ellos lo harían mejor. La edición, tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu creatividad, muchas cosas. Pero no lo hacen. No lo hacen. Pero desde el sofá, desde la comodidad del sofá, con la bolsa de palomitas, pues te juzgan. El que insulta. El que no es capaz de terminar una frase sin lanzar un insulto personal, calvo, feo, lo que sea. No sabe dar su opinión sin insultar. Es incapaz. Yo a estas personas me las imagino como personas que es una forma de desahogarse. Creo que el anonimato de internet crea eso. Creo que saca la peor versión de las personas. Esa versión que no la pueden sacar en el día a día, pero la sacan en el anonimato de internet. Es como una especie de desahogo. Es como una necesidad. El diamante. El osito amoroso. ¿Y por qué osito amoroso? Porque son gente que han creado ya un vínculo, como una especie de apego virtual entre youtuber y suscriptor. Y son, son, son diamantes. Como digo yo, son suscriptores diamantes. Son suscriptores que siempre, vídeo tras vídeo, dejan comentarios y siempre son positivos. Da igual. Te van a perdonar todo. Da igual que ese día no te hayas explicado bien, no hayas estado tan lúcido, no hayas estado tan, hayas estado quizás un poco más espeso, pero les da igual. Siempre te van a dar mensajes positivos. Buen vídeo, muy bien crack, eres el mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Son la hostia. Son unas personas que traen mucha positividad y son personas que dan muchísima energía. Son personas que digamos que si tú tienes alas, estos son el impulso de tus alas. Estos son el viento que propulsa tus alas, ¿no? Y son la hostia. No son muchos, pero los que son, suelen ser muy reincidentes y siempre suelen estar en casi todos los vídeos. Así que os mando un saludo y sois diamante. El que ama o quiere. Estos, yo creo que, estos se suelen dar en edades comprendidas entre la adolescencia. Se suele dar, creo que más en el género femenino. Yo, en mi canal, he encontrado muy pocos de estos. Pero en otros canales, yo veo en los comentarios, veo en los comentarios de cuando hay una relación o es un vínculo muy grande o es un youtuber muy grande que genera muchísima expectación, suele haber muchos suscriptores que aman, que aman a esa persona, que se lo pone, que se lo plasma en los comentarios. Te amo, te quiero, son amorosos, aman. Esto me recuerda a las personas que quieren a los famosos, a los futbolistas, a la gente de la televisión. Yo nunca entenderé eso. Nunca jamás entenderé eso. Yo no sé cómo se puede creer a una persona que directamente no esté haciendo nada por ti. Lo entiendo. Puedo comprender que entre un youtuber y un suscriptor puede haber apego virtual. ¿Por qué? Porque en realidad en YouTube es algo más cercano. Se interactúa muchísimo más entre el youtuber y el suscriptor. Puedo entender que cojas apego a alguien porque te saque sonrisas en días malos, que haga contenido que te mantenga entretenido. Vale. Puedo entender que haya un apego virtual. Lo que se llega a querer, a querer literalmente, no termino nunca de entenderlo. Apego virtual, sí. Cariño virtual, sí. Pero ¿realmente querer y amar? Repito, a mí esto no me ha pasado. Vale. Yo creo que mi público, vosotros, tenéis edades comprendidas un poco superiores. O quizás es que yo genero tanto, tanto hate que sea muy difícil quererme. No lo sé. Me ha pasado en contadas ocasiones. Pero sí que veo a otros youtubers, estos de que crean contenido cero, cero por ciento polémico, siempre contenido positivo o como lo queráis ver, depende del contexto que sea, esos generan un montón de este tipo de personas que les aman y les quieren. Yo me cago en la puta. Si me cuesta hasta querer a mis amigos, a mis amigos literales de mi vida, que muchas veces digo, es que me gano una partida al FIFA y digo, te mete una hostia que te hago la cabeza giratoria. Es como que te cuesta querer tus propios amigos, pero no os saquéis de contexto. Yo soy una persona que, o tu propio hermano, ¿no? Está en casa contigo y te toca las pelotas, o te toca las pelotas y parecía que le odiabas a tu propio hermano. Pero luego son personas, amigos, hermanos, que les ves en circunstancias peligrosas, que les ves de fiesta que alguien les va a pegar y te sale aquí un punto honor, un punto honor, que es cuando te das de verdad cuenta todo lo que quieres a esa persona, a tu hermano o a tu amigo, cuando le ves en peligro, ¿vale? Entonces, no saquéis de contexto esto. Pero es cierto que muchas veces tú tienes amigos que les quieres, pero no te das cuenta de cuánto les quieres hasta que les ves en peligro. Y muchas veces en el día a día te dan ganas de meterle, en el buen sentido a la palabra, un tortazo porque te toca las pelotas. El obsceno, el que parece ser que su conexión a internet no tiene acceso a páginas porno, que ven una teta o algo, que ven a alguien con un gran escote y echan las manos a la cabeza y dicen, hay pechos, pechos, tetas, 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 que parecen chicos vírgenes, que, bueno, que aunque seas virgen, que en internet tienes acceso a las páginas porno. Hoy en día, con todo el acceso que hay, no sé cómo os lleváis la mano a la cabeza porque veáis a una tía con un escote pronunciado en YouTube. Si YouTube, todo lo que sea con notaciones sexuales, está súper capado. Entonces, realmente en YouTube es muy difícil ver cosas obscenas o con un erotismo muy alto. Pero no sé si hay chavales que pierden la cabeza. Pero si en el 2017 tenéis acceso a todas las páginas porno, de manera gratuita la mayoría. Yo, en mi puta adolescencia, nosotros nos rifábamos a ver quién le tocaba para echarle huevos para ir a la gasolinera a comprar una porno. A comprar una porno cuando éramos menores. Y comprábamos la porno y luego nos pegábamos por arrancar un par de hojas y que uno se la llevase a su casa para luego machacarse la sardina con esa puta hoja. O nos hemos machacado la sardina con catálogos de bikinis. Me cago en la puta en mi adolescencia porque no había acceso a lo que hay hoy en día. Pero hoy en día tenéis porno a tope. Y os ponéis tontos y austenos por una puta teta o un bikini o algo que marque en YouTube. Por favor, si en mi época, madre mía, si hubiese tenido yo acceso al porno como hoy en día, mi sardina, lo hubiese sufrido más aún. Los invisibles son un montón de personas que consumen contenido, que siempre están acumulando visitas, incluso acumulando likes, pero nunca comentan, nunca comentan. Entonces son invisibles. Yo pertenezco a este grupo de personas. Muy rara vez dejo comentarios en otros canales, pero veo muchos canales. Y muchas veces cuando dejo un comentario la gente es como ¡Oh, no jodas, me estabas viendo! Y yo, sí, te veo desde la sombra. O otras veces dejo un comentario y vienen todos los haters a ponerme a parir. Bueno, los invisibles, personas que consumen tu contenido, lo llevan consumiendo años y tú no tienes ni idea. Y de repente un día te lo dicen. Y a lo mejor es una persona que la conoces personalmente y es como ¡Hostia! Eras el hombre invisible. Y que no entiende los vídeos. Personas que no captan la ironía, la retórica, el sarcasmo. Que tú dices que voy a por peras y entiende que traes manzanas. Personas que nunca entienden los vídeos o la connotación que lleva el vídeo. Nunca lo entienden y siempre lo sacan de contexto. Y normalmente a lo negativo. Normalmente se lo suelen tomar a pecho. Sí, se lo suelen tomar a pecho. Los rápidos, los flashes. ¿Flashes sería? No, los flashes se comen. Los flash en plural. El hombre rápido este, el superhéroe. Flash en plural. Los flashes. Bueno, lo aceptamos, ¿vale? Raya, acéptame esto. Los flashes a las personas en plural que son muy rápidas. Que son muy rápidas comentando. Que quieren ser siempre el primero. Sí, el primero. Están siempre atentos y subes un vídeo y ahí aparecen para intentar conseguir la famosa pole. Les hace una ilusión de la hostia el ser el primero en comentar. Y a veces no. A veces si no llegan a ser el primero, se conforman con ser el segundo y el tercero. Pero les hace un montón de ilusión comentar los primeros y dejar bien claro. Primero, primero, pole. A veces les encanta. Los que necesitan de forma imperiosa ser saludados. Siempre en un montón de comentarios. Salúdame, porfa. Salúdame, porfa. Salúdame, porfa. Salúdame, porfa. Salúdame, porfa. Les encanta. Les encanta. Y te lo piden. Te lo piden un montón de veces. Les hace ilusión que les saludes. Así que un saludo, crash. Estos suelen ir unidos a que a veces les encanta que les saluden. Y matizan que te hablan desde Colombia. Desde Chile. Desde Bolivia. Desde un montón de países. Algo que de verdad me gusta mucho que maticen. Porque es cuando te das cuenta de la visibilidad que tienes a nivel mundial. Vale, dentro de los países de habla hispana. Bueno, no. Y fuera de los países de habla hispana. Personas que hayan emigrado. Me han llegado a saludar desde Vietnam. Creo que era Vietnam. Y desde Australia. Suscriptores por el mundo. Piquitos por el mundo. Y me gusta mucho porque realmente te das cuenta de a cuántas personas o a cuántas partes del mundo llegas. Y te quedas como wow. Como que te da una especie de vacío. Es que todo, 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 absolutamente todo les molesta. Personas, como digo yo, muy sensibles. Muy sensibles. Si te pones cerca de la cámara. Porque te pones cerca de la cámara. Si te pones lejos de la cámara. Porque te pones lejos de la cámara. Si hablas muy alto. Porque hablas muy alto. Si hablas muy rápido. Porque hablas muy rápido. Si hablas muy lento. Porque hablas muy lento. Y se aburren. Siempre, siempre, siempre van a sacar una pega. Me acuerdo un vídeo en el que era un vlog. Empezaba el vlog. Y yo pasaba por el baño. No se veía absolutamente nada. Y de espalda se veía como yo meaba. Se oía el caer del pis. En el agua. Eso. Y personas muy sensibles diciéndome que eso sobraba. Entonces cuando yo pregunto. Entonces esas personas cuando van a un baño público. Donde hay varias personas meando de pies en el urinario. Que entran así. Entran así. Entran así. ¿Les molesta que hayas personas meando? Cuando yo voy a un baño público. Al cine o lo que sea. Hay muchas personas ahí. Con la sardina. Meando. ¿Qué? ¿Os molesta también? ¿Os molesta verlo en YouTube? En un vídeo. A mí de espaldas meando. Cuando entráis a un baño público. Y veis a cinco personas meando. Con la sardina ya agarrada. ¿Qué? ¿Os molesta? ¿Esperáis que salgan todos o qué? Que por favor. Seamos coherentes. Es que seamos coherentes. Pues hubo un montón de críticas. O hubo varias críticas. En torno a eso. Y yo. Qué sensibles. Por favor. Verme mear de espaldas. Y oír como suena el pis. Madre mía. Qué escándalo. Qué sensibilidad. En el vídeo en el que yo reaccionaba a la parodia de Titán. En el cual llevaba una connotación completamente de broma. En el cual yo ponía. Se busca traductor. De murciano más autotune. Lo cual obviamente es broma. Pues ya hubo suscriptores murcianos. Que me escribieron para decirme. Que les haya parecido una falta de respeto. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo soy el primero que me encanta la diversidad. Tanto lingüística. Como de acentos. Como de formas de hablar. Como lo queráis ver. Dentro de España. A mí me gusta. A mí me gusta ir a otra comunidad autónoma. Y ver que hablan distinto a ti. Me gusta la diversidad. A mí me parece un rollo que todo el mundo sea igual. Entonces. A mí eso me parece positivo. Pero no sé. Que hay de negativo en matizar. Que quizás. Cierto acento te cuesta entenderlo. Al igual que esa persona. Igual le cuesta entenderme a mí. O sea. No pasa nada. Los gallegos. Pues. Si hablan rápido. A veces no los entiendo. Y no pasa nada. Pues no pasa nada. Es su acento. Los andaluces muchas veces. Utilizan dentro de su jerga. Palabras. Que quizás yo no las entienda. O las entienda en el contexto de la frase. Pero. No pasa nada. Me parece algo bonito. Y al igual que los tópicos. Los tópicos. Pues los catalanes. Que si son unos ratas. Los vascos. Yo soy vasco. Yo he sufrido muchos tópicos. Y me lo tomo de manera positiva. No sé. Es como. No hace falta ser tan sensible. La vida es muy dura. Como para tomarte todo en serio. Los tópicos. Sobre las distintas regiones de España. No es algo. No sé. No es malo. No hay que tomarse a pecho. Que alguien te diga que. Que a lo mejor no te ha entendido. Cuando se ha estado hablando. Con un acento que no conoce. No. No sé. Realmente tengo amigos murcianos. Y yo. No tengo ningún problema con los murcianos. Así que esos suscriptores murcianos. Que les molestó. Pues. Os pido disculpas. Pero es que la connotación. No era negativa por ningún lado. Era. Una broma. Y una tontería. Como una casa. La vida es muy dura. Hay guerras. Hay hambruna. Hay enfermedades. Esa. Realmente. Tomarse tan en serio. O que afecte. O que seas tan sensible. Que te moleste. Esas tonterías. Es para planteárselo. Porque. Madre mía. La vida es muy dura. Así que chavales. Calma. Pues nada chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero. Que os haya gustado. Espero que estéis de acuerdo. Con esta diversidad de personas. Que abundan. Que consumen. Youtube. Os mando. Un saludo. Un abrazo. Y hasta. Luego.